Ay, me encanta estos días de primavera, la mañana con el sol, verlo llegar a Ricky a Chaval con ese entusiasmo, el negro arese que llega con el barrijo y la chuequera, y en la puerta Carlitos Esturce con su taza de té puteando un colectivero. ¡Es una postal, Carlos! Pero es que casi lo pisa, señor, no puede ser. Nunca te vi así. El freno, no el acelerador, el que se pisa en la esquina cuando viene otro auto, no hay manera. Pasaba un 55 que le hace un finito en un cruce de Uriarte y Nicaragua, era un fino innecesario. Al pedo, para demostrar que soy más grandote. Se asustó, tocó el freno antes de tocarlo, entonces el del autito se asustó. Nos cuesta mucho el freno a nosotros, en general a los argentines, porque mirá, hay un tema que es, por ejemplo, en China el disco pare, ¿Viste que está el disco pare? El famoso, acá también, el disco pare, el rojo, el que dice pare. Sí, sí. Por donde no hay semáforo está el disco pare. ¿Te entendés? ¿Te entendés? Pero como no me mirás, yo pensé que no me estás entendiendo. No, porque estoy esperando que sigas, el disco pare. Entonces, el disco pare, vos vas a Chile y, ¿qué hacemos nosotros con el disco pare? ¿Qué hacemos nosotros, generalmente? ¿Qué? No paramos, sino que, aminoramos la velocidad, vemos si viene alguien de un lado a otro, y lo quiso el 55, y seguís. Tocás un poquito y seguís, con la velocidad que venís. Ahora, haces eso allá y te para un carabinero y te dice... Y te tira de un puente. Discúlpeme, caballero, ¿usted no ha visto el disco pare? Sí, 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 yo vi el disco pare, justamente, aminoré. No, pero el disco no dice aminoré la velocidad, caballero. Y pues, el disco dice pare, caballero. Y usted no paró, usted aminoró y continuó. Bueno, pero me fijé que si venía alguien y no venía nadie. No, caballero, pero el disco no dice, fíjese si viene alguien y no viene nadie, y siga con la velocidad. El disco dice pare, caballero. En Argentina... Pero usted está en Chile, caballero, no está en Argentina. Yo sé que en Argentina ustedes pueden hacer lo que quieren, pero aquí no pueden hacer lo que quieren. Señor carabinero, yo le digo... No, es señor carabinero de las pelotas, huevón. Así que me va a entregar el carnet en este momento, me va a entregar la rueda de auxilio y la rueda de atrás, también la trasera derecha, y no va a poder circular, caballero. Hay que modificar la constitución, carabinero, para que los discos de... Yo te quiero decir una cosa, Carlos, ¿viste que...? ¿Vos decís que la constitución ahora viene eso? ¿Modificar el disco pare? Me comparo. Cuando venimos de Uruguay, generalmente los que tuvimos oportunidad de ir, dicen, ¿cómo respetan el tránsito y los peatones el uruguayo? El uruguayo te respeta el peatón porque te para. Y es verdad. Y nosotros no lo tenemos incorporado, salvo en algunas ciudades de la provincia de Buenos Aires o de alguna provincia que no he visto. ¿Hay ciudades de la provincia de Buenos Aires que te paran a mitad de cuadra cuando están viendo cruzar al peatón por la esquina? Bueno, no seas exagerado tampoco. Bueno, eso es en Uruguay. No seas exagerado. En Uruguay te paran ya en la esquina. No seas exagerado tampoco. Y botija, nosotros te paramos la esquina. Nosotros nos dejamos porque nosotros somos pocos y no andamos pisando entre nosotros, no quedamos ninguno, ¿viste? Somos tres millones de habitantes nomás. Laray, laray. Si andamos, laray, 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 te pisás ahí. Pero no te tenías así como contestatario con el oficio del colectivero, ¿eh? Fue muy duro. Porque vi que te pusiste, estiraste cuellito, tiraste punta de pie y le dijiste... Sí, sí, voy al pugilato, ¿eh? ¿Carl? Sí, bueno, está mal, pero me pasa. ¿Pero por qué vas directo al pugilato? Va, ahora ya no creo, pero era ir al pugilato con... Sí, sí, yo tenía ese tema en los colectivos. Pero simplemente con el colectivo... En general con el manejo mal, ¿no? Con el petulante que te tira el vehículo encima, cuando el vehículo es más grande también, eso me pasa. Pero bueno... Yo vi una vez un colectivero hacer una cosa que para mí me resultó extraordinaria, peligrosamente extraordinaria. ¿Qué era? El colectivero estaba como enfervorizado porque llevaba a muchos hinchas de fútbol en su colectivo. Entonces había una algarabía total. Y era del cuadro D, supongo. Evidentemente, entonces venía por General Paz, por la antigua General Paz, venía manejando el bondi y le hace un... Se le pega mucho al auto de adelante. Claro. Se le pega... ¿Pero qué tenía este colectivo? Tenía como el capot que se levantaba, eran los colectivos... Bedford. Los niatos, los 11-14, que se levantaba el capot con una costosa, entonces parecía que tenía una boca el bondi. Y este... Le hacía la boca para comérselo. Le hacía la boca para comérselo muy cerquita, innecesariamente cerca. Y yo a mí me despertó la simpatía y dije, jejeje, ¿qué es lo que le hace? Porque vos ibas dónde, en el bondi. Yo iba en el bondi mirándolo atrás. Si fuera el del autito... Pero mira, ¿qué le hace? Y puta, mira, ¿qué es lo que le hace? Y faltaba la bocina. No. Faltaba una bocina característica, alguna, alguna. Venía bocineando y comiéndole el baúl, literal. Y te corres, obvio. Te corres, te corres. Y el de adelante, como viste, un susto te da. Ahí va, y venía... Qué lindo ese... Es durísimo. Esa bocina de bondi. Pero bueno, eso pasa, viste. A mí me altera un poco la gente que maneja así, pero bueno. Ahora, como no tengo vehículo y me llevan, el problema es del que maneja. ¡Ay, a él lo jeje! Me tomo un taxi, entonces si me tomo un taxi tengo un chofer. Te hiciste muy amigo de los tacheros, entonces estás del bando de los tacheros. Vos sabés que el actor y el taxista es un... Como me dijo Bossi, me lo crucé a Martín Bossi hace poquito y me dijo... ¿A dónde te lo cruzaste? Me lo crucé exactamente en Villa Urquiza. No, volviendo de aquí me lo crucé en la calle y me dijo... ¿Martín Bossi siempre es así, Martín Bossi? Sí, sí, siempre es así, Martín Bossi. Y es más Martín Bossi que Martín Bossi. Es muy Martín Bossi. Porque es muy Martín Bossi. No, no, es él, es él, es él, es él y es él. Bueno, Bossi. Martín Bossi. Un gran actor, imitador. Tremendo. Tremendo talento. Y me ve que estoy en el asiento de adelante con mi amigo José, el taxista, y me dice... Ah, ¿vos vas en el asiento de adelante con el taxista? Dice mi amigo. Ah, bueno, bueno, bueno. Ahora no, ahora no. Esto fue antes de... Sí. Esto fue una semana... Pre-pandemia. Claro, pre-pandemia. Fue antes de... Febrero. Ahora vengo atrás para que no nos hagan quilombo, obviamente. Si no, nos vamos tocando la manito, así, vamos haciendo cosas. Claro. Bueno, el tema es que... Que me dice el actor y el taxista. ¿Qué libro? ¿Qué libro? Porque todo actor se hizo amigo en algún momento de un taxista que lo lleva al teatro, lo trae del teatro, lo va a la casa, lo trae a la casa, lo lleva a la farmacia, lo trae a la farmacia. Siempre, siempre. A vos no te pasa porque venir de allá en taxi te sale un poco... Un poco salado, digamos. Nunca tuve taxi. Nunca taxi. Yo me puedo poner un cartelito... Joya, nunca taxi. Yo me puedo poner un cartelito, cartelito, joya, nunca taxi. Nunca taxi. Nunca taxi. Yo era de dos bondi y de tren. Sí, bueno, pero viviendo en Morón tenés que tomar con trenes. Toda mi vida fue bondi hasta la estación, tren y otro bondi. Toda mi vida. Bueno. Toda mi vida. Toda mi vida. Pero vos querés vivir en el campo, bueno. No, no es el campo. Bueno. Con Morón no hubo una herencia. Ahora, ahora. Pero seguramente cuando vos eras más chico eso era todo campo. Todo campo. Con vacas, con... Todo campo. No, con campo. Con caballos salvajes corriendo, seguramente caballos indios. Indios, seguramente te huelches, pampas. Lodiaguita. 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 Bueno, ahí el barrio, el barrio de enfrente se llama Patagones, en honor a los Patagones. Mirá, toma. El barrio de mi casa. ¿Habíamos llegado hasta ahí? ¿Los Patagones? Y los vinieron corriendo los Quilmes. Terminaron acá en Quilmes, pero vinieron del norte. Los vinieron... Tiki, tiki. Vos sabés que justamente, a raíz de esto que vos decís, yo quisiera tocar un tema que tiene que ver... ¿Qué tema querés tocar? Me emocionó mucho ayer tanta gente movilizándose. Se no te emocionaba. Sí, sí, sí. Ese es un problema emocionado. Ahora se conecta La Negra, ahora se conecta Humberto. Esto es La Negra, por mí, no lo sabe. Y el hombre emocionado es Carlos Estor. Sí, sí. A mí Néstor me emociona, ¿viste? Me pasa eso. No me pasa con Cristina, me pasa con Néstor. Néstor me emociona. Y viendo todo esto, toda esta movida, la del 17, la de ayer, y que yo digo, ¿cómo en Buenos Aires, ya no te digo en la Argentina, porque por ahí en la Argentina sí, pero cómo en Buenos Aires la avenida principal no se llama Juan Domingo Perón, se llama Avenida Corrientes? Uy, qué polémica que tirás en el comienzo del programa. Hay un sentimiento peronista, hay un sentimiento en la gente, hay una historia del país. Yo no tengo nada contra los correntinos, ¿eh? No quiero que ahora sea... Ah, vos le querés cambiar el nombre a Corrientes. Me parece que sí, porque, ¿qué tenemos con la provincia de Corrientes como para que sea la principal avenida nuestra con tanta historia se llame Corrientes? ¿Cómo? Que acá me dice el negro Arese que Perón está a tres cuadras. Claro, pero es una calle más pequeña, que antes era Cangallo, que la cambiaron por Perón. Por Perón. ¿Por qué no la avenida Corrientes, donde pasan tantas cosas y han pasado tanta, tanta historia? Entonces me ocurría renombrar a la avenida Corrientes. Ponerle Perón. Ponerle Corrientes a Perón. Ponerle Corrientes a la que le siga Bartolomio Vita. ¿A la provincia? No, no, ponerle Corrientes en vez de a la avenida, a la calle Perón, ponerle Corrientes y a la avenida Corrientes... Un enroque. Un enroque. Claro, claro. Y a raíz de ahí empecé a pensar, por ejemplo... Sí. Qué polémica que tiene Ascar. ¿Cómo quedaría, por ejemplo, hablar de Corrientes y es Perón, cuando Perón era angosta, por ejemplo? La gente más mayor que recuerde cuando Perón era angosta. Sí. O la avenida Perón nunca duerme, ¿viste? Sí. O el bajo Perón. O Perón termina en el río, ese no queda bien. No. Ese no queda muy bien, Perón termina en el río. Sí. Por ejemplo, cambiaría los tangos también, de alguna manera. Perón, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor. Queda diferente la métrica también, va cambiando algunas cosas. Perón, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor. No queda mal, Carlos. No. Habría que modificar, habría que empezar a modificar cosas de gente que ya no está también, ¿no? Y si se pone difícil, mirá lo que te digo, si los correntinos o ciertos porteños se nos ponen difíciles con el tema de cambiar Corrientes por Perón, yo mantendría, por ejemplo, el nombre Corrientes y sería Corrientes Peronistas. Por ejemplo, Avenida Corrientes Peronistas. Corrientes, ¿viste que hay distintas Corrientes Peronistas? Sí, hay un montón. Eso tendría que poner en Parque Chas, porque no hemos visto hacerme un quilombo bárbaro. Bueno. Pero, por ejemplo, y así entrar a cambiar, ¿entendés? Hoy no podría ser doble mano, pero... No. Perdón. Ah, bueno. Está bien. Ah, bueno. Bueno, 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 diagonal, que feo que le caigan así, a uno, que se meter un bocadillo, nada más, claro, no, 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 tú ya está bien, yo meto una, bueno, pero ya arriesgábamos mucho con Perón Termina en el Río y ya duplicaste la apuesta. Diagonal Norte. Sí. Diagonal Norte. Sí. No dice nada Diagonal Norte. Sí, te sé. Diagonal Néstor. Porque el norte, puede ser norte, puede ser sur, ¿verdad? Diagonal Néstor. Diagonal Néstor. Yo soy autónoma de Buenos Aires, que la avenida principal se llama Perón. Mañana puede no serlo. Bueno. ¿Sabes que tú es...? Por ejemplo, Diagonal Sur. Sí. Diagonal Sur, Maradona. Diagonal Surda. Diagonal Surda, Maradona. ¿Entendés? Sí. ¿Por qué surda? Como un revisionismo del nombramiento de las calles. Pero, 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 homenajes en vida, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. Por ejemplo, las calles que cortan Avenida Perón, que sería ex Corrientes, o Avenida Corrientes Peronista, deberían ser todas calles antagonistas al peronismo, que corten el peronismo, ¿entendés? Que lo corten. Claro, con nombres que corten el peronismo, ¿entendés? Esmeralda, Mitre, Corta, Perón. ¿Entendés? Sí. Balvin, en todo caso. Balvin, bueno, pero la tenemos en el... Pasa que te metés con mucho milico, a ver, entre... ¿Florida? Sí. ¿Por qué llama Florida? ¿Por qué llama Florida? Por las ganas de ser Miami, ¿entendés? No. Tenemos jardines, tenemos flores en Florida. No, no hay flores en Florida. ¿Vos sabés por qué le pusieron Avenida Corrientes a la Avenida Corrientes? No, no tengo ni idea. Se bautizó en el año, alrededor del 1820, por el fervor que tuvo la ciudad de Corrientes a la Revolución de Mayo. Vamos a negar ese fervor, vamos a negar... Mirá de dónde viene, te estoy hablando de 1820 y pico. Está bien, bueno, pero fervor, por fervor, si es por fervor, Avenida Juan Domingo, pero... Avenida Corrientes Peronistas si es por fervor, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Florida, esto que te digo, no significa nada para nosotros. Florida, es Miami, ¿por qué no le ponemos nombre a una peatonal? Es peatonal, pongámosle un nombre. No. No lo quise decir. No, y no lo digas. No lo digas, no lo digas, no lo digas, es muy fuerte. Si a mí me censuras... Había que hablar con la reta, que es peatonal. No, si a mí me censuras... No, eso en todo caso es una bicisenda, ponele. Pero, no, Carlos. Homenajes en vida. Sí, homenajes en vida. Está bien, pero tendríamos... Eso sería un quilombo para el Google Maps, aparte porque la queda uno y le tenés que cambiar el nombre. La peatonal, una peatonal de alguien que caminó mucho, por lo menos, ¿entendés lo que digo? Ponerle el nombre de alguien que no para de caminar, el Éxodo Jujeño, por ejemplo. Sí. Que vinieron caminando... ¿En qué calle vivís vos? Yo vivo en la calle Beethoven, ¿te suena? Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Y sabés el origen, vos sabés que yo viví en la calle Tiziano, y tuve que averiguar, para mí Tiziano, digo, ¿quién es el carajo de Tiziano? Yo no tenía nada más pute, pero era nenito, hermano. Yo no sabía quién era. Y ahí me enteré que Tiziano, porque son tareas que te mandan en la escuela, ¿sabés donde vi, por ejemplo, la calle Muñecas? ¿Por qué se llama Muñecas? ¿Por las pajas que te hacés? ¡Carlos! ¡Carlos! ¿Está todavía el cuartito? El cuartito de D'Arte, sí. Está trasladándose a Brasil, ahora el cuartito de otro tiempo, y te enteraste que le pidieron la extradición. No. Panamá le pide la extradición... A la extremaución, ¿entendés? No, 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 no. La extradición a D'Arte es que está en Brasil, que no es ningún boludo. Se fue a Brasil... ¿Está en el bar todavía, lagunando en mozo? No, 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 no sé de qué estaba viviendo. No tengo idea. ¿Por qué no le preguntamos a Firpo? Era el que quería saber. Todos, el periodista Clarín, que le hizo una entrevista a Telma Fardín por una película y le preguntaba por D'Arte. Le podríamos preguntar, che, en qué... Beto sabe mucho. Humberto sabe mucho de D'Arte. Ah, habría que preguntarle cómo está la causa. Pregunta, pregunta y pregunta. Sí. Y el otro... Es muy lindo lo que decís, el origen de los nombres o por qué nombramos las cosas. ¿En qué calle vivías vos, Arece? ¿Cómo se llama tu calle? Gorriti. ¿Sabés por qué se llama Gorriti? Era un político, dice... Un policía tendría que ser Gorriti, ¿no? Digo... Vamos, Carlos. Vamos, vamos, vamos. Este está muy bien. Vamos, que nueve y veinte. Este está muy bien, está muy bien. Pero es lindo el origen de los nombres. El otro día le conté a La Negra, cuando vine acá, el origen del nombre de la ciudad de Bragado, que es buenísimo. ¿Cómo es? Es buenísimo. El público se renueva. Qué rico los alfajores de ahí que me llevé ayer. Ah, ¿te gustaron? Tremendos, boludo. Sí, riquísimo, riquísimo. Tremendos. Riquísimo. Bueno, el público se renueva. Le cuento que tiene que ver con un caballo, que era Bragado, que la mancha acá, en las bragas, que estaba en un peñasco, van unos gauchos que lo quieren domar, era un caballo libre, lo quieren agarrar y este llega al borde y el caballo se tira al agua y no se lo vio nunca más. Y los gauchos dijeron, este es como nosotros, con tal de no perder la libertad, pierde la vida. Desde ahora esta laguna se va a llamar Bragado, por el caballito. Y desde ahí... ¿Se ahogó? ¿Eh? ¿Se ahogó? ¿El caballito se ahogó? Sí, Carlos, pero no es lo importante. Qué raro, porque el caballo nada, no... Se ahogó. Este se ahogó. No lo vieron más, capaz que buceó hasta perderse. Y salió en otro lado, le pusieron el nombre al pedo. Bueno, no importa. Mirá si el caballo salió en otra ciudad. Salió en otra ciudad. Nadado. Nadado. Vamos a la ciudad de Nadado. Sí. Que no está mal, tampoco. La ciudad de Nadado. Y es por el caballito. Y es por el caballo. Y así son los orígenes de los nombres. Y está bueno. Tu idea la podés presentar. Yo creo que si le decís, cambiemos el nombre de la avenida por Perón, vas a tener una cierta oposición. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, pero bueno, hay que empezar de a poquito, ¿eh? Hay que empezar ahora a dar la idea para que se... Sí, a presentarla. También te suena corriente, ¿viste? Ya te suena, ya está la historia de... De la Argentina. Sí. Es la avenida más famosa del país. Pero todo se puede cambiar, ¿viste? Sí. De alguna manera se puede... Mirá, hablando de eso, ¿sabés que el otro día estuve leyendo algo muy interesante? De Callejón María Fernanda, por ejemplo. No está mal. ¿Eh? No está mal. Cortada Norman Brisky. ¿Por qué cortada? Ah. Porque... Bueno, hubo otro. Está. Pero ellos van a pelear, hay mucha cortada. Claro, claro, bueno, se me ocurrió ese, pero otro. Digo, para homenajear gente viva, ¿no? Mirá, hablando de homenajes, ¿viste que Colón descubrió América para el relato anterior? El nunca se enteró. El nunca se enteró. Bueno, y empecé a leer que hubo una negación de Colón. Sí. Hubo una fuerte negación de Colón, Colón que murió arruinado. Es más, fue tan fuerte la negación que recién se lo empezó a reconocer los logros que había conseguido para Europa y para España alrededor del 1700, dos años, doscientos años después de los logros. Estuviste viendo el documental de los viajes. Eso, lo que leí, me llevó al documental de los viajes. Sí, lo vi. Maravilloso. Lo vi hace unos días, maravilloso, porque no te enterás bien cómo fue. Bueno, y por qué... Bastante jodidito, Colón, ¿eh? Muy jodido. Muy jodidito. Muy jodido. Un HDP, por no decirlo. Bueno, llevaba la palabra del rey y de Dios. Tremendo. No solo con los habitantes de acá, sino con los españoles. ¿Cómo? Los destrozó, literalmente. Mandó a uno a una canoa para ir otra vez al fuerte que le llevó 16 horas en canoita para que le manden un barco porque no lo querían rescatar. Quedó en el último viaje, de los tres, en el último viaje quedó en la lona. Bueno, ¿por qué América se llama América y no se llama Colón? Por Vespucio. Por Américo Vespucio. Eso significa el no reconocimiento del tipo que llegó a estos lugares. ¿Cuál? Porque no lo reconocieron, lo terminaron odiando a Colón, que hizo cuatro viajes. Ahí lo vi en el documental. Sí, terminó en la miseria, con su hijo, arriba de un barquito totalmente viejo y enfermo. ¿No te asombró las medidas de las calaveras? ¿Carabelas? De las calaveras. Sí. Eran más chicas de lo que uno piensa. ¿Veintitrés metros? Sí. ¿Nada? Eran nueces, cáscara de nueces. ¿Dos metros de profundidad para navegar? Sí. Meses y meses, treinta y pico de tipos ahí arriba. Sí. Que además había un momento que vos le tenías que creer al chabón que iban a llegar a algún lado. Porque nadie, porque todos pensaban que... Una fe. Claro. Y es la fe que tiene el líder. Cuando tenés un buen líder, que vos confías en el tipo que te lleva, vos vas, te bancás seis meses en el mar. Sí, sí. Siempre tenés alguno que te dice, con este no vamos a ningún lado. Sí, sí. A los tres meses, a los cuatro meses ya empiezan a dudar y se le amotinaban todo el tiempo. Al líder, ¿no? ¿Estás seguro que por acá? Empieza con una preguntita. Y con ese corte de pelo así. Empieza con una preguntita y después termina en Mátenlo. Bueno, estuvieron ahí a punto varias veces, porque varias veces él pudo... Dominar el motín. Dominar el motín. Dominar el motín. Sí. Prometiéndole cosas que ya venían y qué sé yo. Pero bueno, le trajo mucho oro y muchas cosas y especias y cosas a España. Bueno, volvió una potencia a España después que volvió. Lo volvió una potencia. Sí, lo volvió una potencia. Claro. España potencia. Pero qué loco esto de tener un buen líder, ¿eh? A quien seguir y no... Bueno, y después tenés al tipo que te lleva directamente al choque y a la nada misma. ¿Hay alguna cosa que se llama Colón? Sí, en Mar del Plata. Avenida Colón. Avenida Colón. Avenida Colón. Y acá Paseo Colón. Paseo Colón. Paseo Colón. Colombia. Colombia. Pero me fascinó ese documental, Carlitos. Sí, sí. Sí, sí. Porque la historia de la escuela es una y la historia esta... Yo ya me había olvidado que había hecho cuatro viajes y que en el último fue un desastre. Me había olvidado, me había olvidado que dejaba expediciones, que llegaba a un lugar, dejaba un cuerpo de soldados, de marinos... Que se los comían a los dos minutos. Se los morfaban en dos minutos. No quedaba uno. No se los comían, pero los liquidaron a todos. No, los liquidaron. Treinta y pico de cabecitas se encontró cuando volvió. Encontraron. Sí, quédense acá en el fuerte, le decía. Yo voy a hablar con la reina y vuelvo. Un año. Cuando volvía, estaban todos fagocitados. Eran sopa de colones. Quiero hablar de la enemistad y del rencor también. ¿Por qué? Porque cuando queda náufrago Colón, pide ayuda al gobernador de la isla, y había una bronca bárbara, y el gobernador de la isla, ¿sabés qué hizo? Le mandó un barquito. Pero un año después. Un año después. Pero el barquito no llegó a la playa. El barquito se lo dejó en el mar, vino un marinerito... Con un botecito, le trajo un poquito de chancho. De chancho y vino, le dijo, y una carta. Que la pases lindo, le dijo, y se volvió. Pasala bien, negro. Le dijo, y el tipo se volvió con el barquito. Sí. Como diciéndole... Hay broncas que no se olvidan nunca. No, no, ese gobernador lo odiaba. ¿Por qué? Hay broncas que no se olvidan nunca. Porque había tratado muy mal a toda la gente de ese lugar. ¿Te dura alguna bronca de ese tipo? Esas broncas que solo mandás un barquito y con un vino y una cosita, a lo largo de tu vida, en esnistades que no podés... No, 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 prescriben. Hay un momento que me agota. ¿Alguien dijo una frase tan maravillosa? Es como que el odio es como tomarte el veneno vos y esperando que se muera el otro. ¿Entendés? Es un proverbio. Me encanta ese proverbio, ¿eh? Que es como que el odio... El odio es un veneno que consume uno esperando que se muera el otro. Sí, me encanta esa frase. Así que en mí hay un momento que prescribe la bronca, digamos. Ya está, pasó. ¿Tiene fecha de 12 mil? Si el otro vuelve y me pone una... ¿Cómo haces, Carlos? Me pone una ramita otra vez para encender el fuego, yo enciendo, enciendo mi fuego nuevamente. Pero si no... ¿Cómo haces, Carlos? Yo no puedo. Yo tengo... Vos sabés que se me instala... Se me instala el... No lo puedo olvidar nunca. El resentimiento. El rencor. El rencor. Cuando siento que alguien me hizo algo, a propósito, y me causó... La vida. La vida. Ahora te está dur... Por ejemplo, tenés un rencor... Tengo una lista. Ah, bueno. No es muy numerosa, pero son cuatro o cinco que los estoy esperando, porque también... ¿Le diste una fecha para venir a todos, a una reunión, todo junto? Siempre naufraga uno en la vida, y cuando el naufrabo me venga a pedir un botecito, le voy a llevar un vino y un chanchito, y me voy a ir. No lo puedo evitar. Nací así, creo que alguna vez intentaré cambiar, pero no obtengo mi listita. No lo puedo evitar, Carlos. Sí, sí, yo tengo una lista mental también, pero no la... No son muchos, pero... No, pero no la alimento, ¿entendés lo que te quiero decir? No es que la estoy alimentando y me acuerdo todo el tiempo de la... No, yo tampoco, pero me viene como una brisa. Sí. Me viene como una brisa. Por lo que estás contando es un ventarrón fuerte. No, pero de toda la vida, tengo de cada etapa de mi vida... Le hacés la cruz, lo que uno dice... Le hago la cruz. Tú, fuiste. 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 ¿Y te la tenés que cobrar? ¿O con ver lo que viene al pie ya es suficiente? Me la tengo que cobrar. Es árabe. ¡Qué feo lo que estás diciendo! ¡Qué feo! ¿Por qué? ¡Qué feo lo que estás diciendo, Carlos! ¡Qué feo! Conociendo tu origen, es muy feo. No, no, nosotros somos peores, olvidate. Por eso estamos peleando todo el tiempo. ¿Por eso nos peleamos? Y supongo, por reflejo rencor. ¿Vos olvidás? ¿Vos olvidás? ¿No te olvidás? ¿Y te lo encontrás y le atendés la mano otra vez? No, 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 no me olvido. No me olvido. No es que, uy, che, este te cagó y no te acordás que te cagó. Sí, pero si me prescribió adentro, hay una segunda... Yo le he dado la mano nuevamente... ¿Cómo? Le he dado la mano nuevamente a gente que me ha vitupeado y le he dado la mano, sabiendo cuando le doy la mano y se la estoy apretando, árabe, cuando se la estoy apretando y mirándolo a los ojos, el chabón baja la vista, ¿entendés? Y ya es suficiente para mí eso. No, yo no puedo. Porque yo sé que vos sabés, ¿entendés? No hace falta. Yo sé que vos sabés. Viniste acá, me viniste a ver, ok, dale. No le decís nada, solo un apretón de mano. Sí, pero en el apretón de mano va todo, ¿entendés? Y la miradita a los ojitos, pero si el tipo no te la... ¿Y si ese tipo te viene a pedir un favor? Mujer u hombre, no te la sostiene la mirada. ¿Si ese tipe? Si ese tipe te viene a pedir un favor, voy y le doy el vino, y el chancho, el chancho pasado y el vino picado. Todo eso, muy guay, hermano. El chancho pasado y el vino picado. Pero se lo doy. A ver, Isabel dice, no, no, de verdad, no, 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 no lo hago durar en el tiempo porque porque si no te come a vos, ¿viste? Pero la verdad que tampoco es algo que me propongo que sea de esa manera. Sucede de esa manera. Y me agarro unos berrinches tremendos durante un tiempo y lo odio y todo. Yo si no me cobro... Y después prescribo. Por ejemplo, yo tenía uno que en la primaria me bulineaba, ¿viste? Me tenía alquilado. Me tenía alquilado, me tenía alquilado. Colegio nuevo, venía de otro lugar, me tenía alquilado, me tenía alquilado y me bulineaban, ¿eh? Llegaba un momento que no querían ir a la escuela porque sabía que llegaba cierto momento durante el día donde iba a venir este boludo con dos secuaces más a hacérmela pasar mal. Yo era muy chiquitito, muy chiquitito. ¿Cómo hiciste? Porque yo también era muy chiquitito. Me agarró mi papá y me dijo, después de hablar con docentes, llega un momento, esto no aconsejamos que lo hagan. Generalmente ahora la educación cambió, hay asistencia, hay apoyo del cuerpo docente, de la familia docente para que no ocurra en caso de bullying. A mí no me pasó o se agotaron las instancias, pero a mí lo que me quedó grabado es que mi viejo me agarró en un rincón y me dijo, mirá, flaco, yo era un nene, esto se soluciona de esta manera. Me di un consejo, me di otro consejo, me di otro consejo y llegó la oportunidad de que ese momento que se iba a convertir en mi momento de terror, en mi momento de pasarla mal durante el día, iba a ser el punto de bisagra y el punto de inflexión donde iba a cambiar la historia. Y lo veo venir con los dos. Siempre me arrinconaban en el mismo lugar, en el aula o en el recreo cuando no quedaba nadie y en el momento de que iban a proceder a la acción, hago lo que hizo, lo que me dijo a mi papá, lo que me aconsejó mi papá y nunca más me molestaron y ahí yo siento que ya pasó ese momento, ¿entendés? Como yo me la cobré, me gané mi lugar, tuviste mal, la pagaste toda y ahí yo ya me lo olvido. Pero si no hubiese podido superar ese momento, a ese señor todavía lo estoy buscando. No lo puedo olvidar, no lo puedo, pero es jodido, no puedo olvidarme de eso, de ese rencor. Me llevaste a un lugar, me llevaste a un lugar que yo también fui bulineado en la primaria pero también en la secundaria. ¿Por qué? Le mando un saludito a Carlitos Santas que me volvía loco, loco me volvió durante todos los tres años o cuatro que aguanté en esa escuela. Pero mirá que loco todo esto, porque después, yo me encontré ahora de grande con ellos, con ellos, con los compañeros del secundario, me encontré a comer y todo eso, un par de veces, porque ellos se siguen juntando. Muchas veces tuve ganas de hablar de ese tema, porque me tratan bárbaro ahora, ¿viste? Pero en su momento... ¿Qué te ha pasado? Dame un ejemplo. No, era recreo, era agarrarme del cogote o pegarme patas en el culo. Horrible. Un bife. Un re horrible. Claro que horrible, boludo. Obvio que horrible. Tremendo. Horrible. Tremendo. Tremendo. ¿Por qué? Tremendo. Porque ese chabón... Sí, horrible. Y otra... Vamos a buscar. No, no, ya lo encontré. Ya lo encontré, fui a la casa, lo vi, pelado, tenía rulo, está pelado, era un gran jugador de fútbol. Qué feo que diga pelado de esa forma tan despectiva adelante mío. Es muy feo. Yo me la estoy cobrando como puedo. Como un castigo, qué feo. Bueno, pero vos creciste y yo me quedé chiquito, así que vos tuviste lo tuyo. Entonces te lo encontraste. No, digo, iba a ser un gran jugador de fútbol, terminó siendo árbitro. Capaz que tiene una vida maravillosa, ahora me está escuchando y seguramente me va a ir a esperar a la puerta de mi casa. Yo voy con vos. Pero, no, no, ahora ya está, digamos, ahora ya no hay problema. Lo que te quiero decir es que yo la pasé muy mal y era un deporte para ese pibe y algún que otro más de ahí, ¿entendés? Pero de alguna manera me las ingenié, me las ingenié como para poder, mirá vos, ¿no? En vez de separar eso, de poder caerles bien. Mirá vos el esfuerzo, el esfuerzo que me llevó de querer caerles bien. No, 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 era tremendo, tremendo, ¿viste? Pero bueno, el destino hizo que yo trascendiera de alguna manera la tele, esto y aquello, y cuando nos volvimos a encontrar había como otra cosa, ¿viste? Yo muchas veces tuve ganas, pero no le iba a cagar la noche de la cena, digamos, diciéndole, Che, hubieras tocado la copita y tín, 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 tín. Quiero brindar por las veces que me estuvieron bulineando, haciéndola pasar como el culo. Pero no se los puede decir nunca, muchos de ellos escuchan este programa, lo están escuchando en este momento. Tocá la copa ahora. Tocá la copa ahora, muchachos. Pero con muchos de ellos llevo una amistad todavía y son testigos de todo esto. Y ha pasado como que nunca pasó nada, ¿entendés lo que digo? Pero pasó. Como que nunca pasó nada, pero pasó, pero pasó. ¿Cómo lo resolviste? Lo resolví. En ese momento. Fui a comer con ellos, de esa manera lo resolví, ¿entendés lo que te quiero decir? Porque quería verme a mí desde otro lugar. Ya no ellos, no me importaba ellos, pero yo quería verme de otro lugar. Pues fuiste y dijiste, Che, comamos juntos, arreglemos esto. No, 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 me llamaron un montón de veces, crearon un grupo y me llamaron hasta que fui, fui una, fui dos, ellos se juntan todos los años. No, Carlos, yo te estoy preguntando otra cosa. Te lo estoy preguntando, ¿cómo resolviste el bullying en aquel momento? En aquel momento, haciéndome amigo del poronga del grupo. ¿Entendés? Nos fuimos a estudiar teatro juntos y a partir de ahí armamos como una cofradía. No era el que me acogotaba, ese no, ese me trataba bien, digamos, nos volvimos amigos. Pero a él lo respetaban y el estar con él hizo que me respetaran un poco a mí, ¿entendés? Porque yo andaba con los ovnis, venía del interior, no sé qué problema tenían con eso. Sí, no. Me veían raro, no sé, no sé. Sí, sí, no te querían, no te querían, no cumplía los requisitos para estar en su grupo de... No, 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 no era tan poronga, digamos. No era tan poronga. Y era loco, porque yo venía de, por decirlo de alguna manera, de ser poronga en el primario. En la escuela Moise, qué sé yo, viste, con las canciones en Mapuche y la guitarrita, y qué sé yo, yo en la escuela primaria zafaba enormemente. Y caíste en una nueva prisión, amigo. Y caí en un lugar donde no... ¿Caíste en una nueva prisión, amigo? Era tremendo. Era tremendo. Era un auspicio para mí, viste. Claro. Pues la pasé a una escuela pública, tuve la, como dijo Mauricio, tuve la desgracia de caer en la escuela pública, maravillosa, al Nacional Belgrano, que la pasé fantástica. Pero qué bueno que es resolver esos problemas, ¿no? Y qué bueno que alguien te enseñe a resolver esos problemas y tengas contención para resolver esos problemas. Sí, pero la pasé muy mal. Y claro, esa tenía... Y me iba al bar con ellos y tomaba el café, hacía todo, 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 y de a poquito, de a poquito, dentro del dolor, con simpatía dentro del dolor, mirá lo que te digo. Con simpatía dentro del dolor, pude ir haciendo un caminito de aceptación del otro. Difícil. Es difícil, pero es real. Y todo, bueno, este... Y todo el mundo vive, me imagino que en este momento también debe haber situaciones de este tipo. Sí. Viviendo. Nunca dejaron de pasar. Bueno, yo no lo pude... Yo lo resolví así, en ese momento. Y además resolvés todo así. No, 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 porque sacaste cuerpo. Yo estuviera el lomo tuyo, boludo. Estaría peleándome cada 10 minutos, es tremendo. Yo no me peleo porque siempre pierdo. Igual no es un buen... No, no son buenos consejos. Ya sé que no es un buen consejo, pero digo, uno cuando no tiene que resolverlo de otra manera. ¿Viste? Con la cabeza a veces. Sí, hay que ser inteligente. Hay que ser inteligente. La violencia no te conduce a nada. En un momento, en ese momento a mí me sirvió para resolver un problema que no tenía resolución. Y nunca más te jodieron. Jamás. Me acuerdo, solo te voy a decir una cosa que me dijo mi hijo, no te voy a decir la estrategia de mi hijo, mi papá. No. Pero me dijo una cosa que me quedó para toda la vida. Cuando te estás peleando las piñas no te duelen. Entonces... Y es verdad. Bueno, pero bueno. La lena nina hace que... Yo era un nenito. Lo sabía. ¿Entendés? No tenía una puta idea. Me agarró una cuerda en ese momento. Me agarró, me puso... Fue el momento... Qué loca la frase que te dijo eso. Entre otras... Entre otros lugares. Sí, sí, pero eso qué puntual, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Me dijo hacia... Porque te da que te animes, digamos. Me dijo hacia boxeo. Entonces, una de las cosas que me... En ese rinconcito... ¿Sabes que me acuerdo patente el momento? Era como un atardecer. En mi casa siempre había... Viste que las luces cambiaron las iluminaciones de la casa. Ahora tenés luz cálida, luz fría. Antes era la bombita. Y la bombita no ilumina. La bombita era... O el tubo florecente en la cocina. De millonario para mí. El tubo florecente. Entonces, yo vi el primer tubo florecente cuando fui a la casa de mi abuela. Con Tuzam. El primer florecente lo vi con Tuzam. Que tenía en la cocina un tubo florecente. Y yo dije... ¡Guau! ¡Cómo alumbra esto! Yo tenía... Mi cocina era de la luz de lamparita, como la cocina de todos en nuestra infancia. De lamparitas bajas, generalmente. Que iluminaba casi... Era el que la hizo, la hizo con los ojos entrecerrados, como para no ver. ¿Viste? Si es que mierda... Lámpara de 25, le ponía. Lámparas la niebla. Se llama... Porque no veías un choto. Y era... Esos rincones, esos atardeceres en mi casa. Y me acuerdo del momento cuando mi vieja preocupada le dice... Bueno, hablemoslo, hablemosle a este. Porque si no la va a pasar para el culo en la vida. Y me agarraron en el rinconcito. Y lo tengo a mi viejo sentado frente a mí. Con las gambas abiertas. Yo sentadito y escuchando y tratando... ¿Cuántos años tenías exactamente? Seis años. ¡Ah, muy chiquito! ¡Muy chico! ¡Ah, muy chico! Muy chico. Seis años. Seis años. ¡Ah! Seis años. Muy chico. Muy. Muy chico. Yo salía de mi barrio, de mi contención, de mi estado de confort. Que era mi barrio, mi potrero, una cosa. Me cambian a otra escuela. Que era una escuela del centro de mor... ¡Uy! Ahí viene una señorita. Ahí viene una señorita con... La señorita Elizabeth. Es la señorita Elizabeth. Sí, sí, sí. Portate bien que sos nuevo. En este derecho, boludo. ¿Toy derecho? Sí. Ramil. Sí. Estourcensen. ¿Qué están haciendo acá solos en el recreo? ¿Por qué no están con los otros chicos? No, yo prefiero estar acá, señor. Porque... ¿Pero pasa algo? Eh... Si pasa algo. ¿Qué están haciendo? Arese y Achaval con Aramburo y Tortonesse. No me diga los primeros de la lista, Ramil. No digas. Tortonesse nos molesta, señorita. No... Viene con toda la barra y nos molesta y no nos deja jugar, no nos presta la... ¿Qué les hace? Mentira, puto. ¿Ves? Venga, Tortonesse. Ya lo vi, lo escuché. Mentira, puto. A mí me tirás del pelo. Venga. Me estás tirando todo el tiempo del pelo. Venga, Tortonesse. Venga, Tortonesse. Venga, Tortonesse. Acá la maestra soy yo. ¿Qué le pasa? Callate, conchuda. ¿Qué malista los chicos? ¿Cómo? Yo no hablé. ¿Qué? Yo no hablé. Fue Carlos Sturz. No, yo no, señorita. Venga, Tortonesse. Venga, usted, Tortonesse. Venga, Troca. Venga, toda su banda. Venga. Vengan toda su banda. Vení. Torquelli. Torquelli, todos. Torquelli, Troca, Tortonesse, todos los de la T. Todos de la T. Torceli. Sí. Troca. Y Urda Picheta también, señorita. Urda Picheta lo vi que está por ahí haciendo... Creo que va a ser artista ese chico, porque lo veo todo el tiempo haciendo como... Sí, está colgado. Ahora igual le está puteando a un vecino. Sí. Bueno, ¿qué pasa, Tortonesse, con estos chicos? ¿Por qué ustedes? ¿Los están mulineando? No, ¿qué mulineando? Son unos mariquíes. A mí me contestás bien, porque si no voy a llamar a tus padres. Ah, cierto que están muertos. Se murieron los dos. Llama, llama a quien quiera, no te va a contestar nadie. ¿Qué hace un maestro cuando un chico contesta como Tortonesse? Uf. Deja la profesión. No, llama a los padres. Llama a los padres. Si el chico contesta sí, vos imaginate lo que es el padre. O la madre. Si un pibe te contesta de esa forma. Tal cual. No hay manera de que ese padre le diga algo y le diga, bueno, ¿sabes qué? De ahora en más vamos a ver... Nada. Nada. Yo le pago, señorita, para que venga acá y estudie. No me venga con problema. No sé ahora, porque bueno, este año no hubo prácticamente... No hubo clases. Pero ¿se acuerdan la época en que iban los padres a cagar a trompadas a los maestros? Sí, era un deporte. En este deporte que ha sido el maestro es mi esclavo. Sí. Aunque cobre dos pangos con cincuenta, tenemos que maltratarlo. El maltrato hacia el maestro ha sido también de parte de los padres. Pero sin duda. Padres esperando en la puerta para desautorizar a ese maestro, cagarlos a trompadas. Escupirlos, porque lo han llegado a escupir. A Andredito la escupieron. ¿Cómo la escupieron? Contanos eso. Trabajaba en un colegio del estado, pero más heavy, de chicos realmente, un poquito más marginales. Y cuando, en un momento, mandó a llamar a los padres porque el pibe era incontrolable. Y le dijo, no, que mamá no está, claro, vivían en la calle, vino la madre y en un momento le dijo, que yo no esté para criarla, porque no sé qué, ¡pum!, le escupió. Ah, no. ¿Y qué hizo, Andredita, con ese chico? Y nada, como diciendo, quiero ser bibliotecaria, quiero ser bibliotecaria. No, en serio. El silencio para ellos era como algo monacal, como transformarse en una monja. Pero, ¿qué hace un maestro que no le dan las oportunidades, ni los padres, ni la escuela, ni nadie? Porque el maestro lo que quiere es enseñarle al otro. Nadie se hace maestro porque se va a ser rico. Nadie se hace maestro. Tiene una vocación el maestro. Tiene una vocación, tal cual. Y esa vocación se la mete en el culo cuando no hay alguien del otro lado que recepcione nada. ¿Cómo hace? Para mí es trabajar con la parte más dura de la educación, porque también es más fácil meterse en un colegio, en otro colegio más privado, en un colegio donde te pueden contestar mal. Sí, pero las realidades son otras en un colegio privado. Las realidades son otras. Encontrás otro tipo de problemas. Quizás no es que no comieron antes de entrar, pero son otras circunstancias también. Vos sabés que... Hay padres muy ausentes, tanto como en la marginalidad de las escuelas de muchaguita. Totalmente, eso es lo que te quería decir. Mi chica trabaja en una escuela privada y van los pibes sin desayunar, también. Y no le ponen nada en la... Han pibes sin dormir. Sin dormir, sin desayunar. No duermen a la noche porque estuvieron toda la noche jugando y los pibes van al colegio y los padres no se enteraron. No le digas que son los hijos del árabe son. No, y árabe, tu mamá también fue maestra. Sí. ¿Cómo también debe haber recibido en algún momento pibes? Porque, digo, si a un nene de seis años lo tenés que sentar en una cocina con una lamparita arriba y explicarle cómo ser un pegador... Sí. Porque la parte educativa no lo puede resolver, tu mamá también se debe haber encontrado en esa instancia y en esa época capaz que no pudiendo resolver cosas. Claro, bueno, mirá, el carácter de mi vieja la llevó a ser una docente también guerrera, viste, que enfrentaba los problemas y que cuando veía un nene, yo recuerdo casos puntuales, cuando veía un nene con problemas, porque la problemática del nene no es solo la del bullying, traen a la escuela un montón que reflejan el quilombo que tienen en la casa, viste. Entonces mi vieja se involucraba con esa casa y se metía y obviamente tuvo situaciones muy picantes con padres y con madres. Vos date cuenta de esto, porque yo recuerdo un nene que venía fajado de la casa porque el padre tenía un problema de alcohol severísimo. Y esa casa era un infierno y el reflejo del nene era el resultado de ese infierno. Entonces recuerdo que mi vieja empezó a ver, en un comportamiento extraño del nene, se involucró, se metió, metió a toda la escuela, a los profesionales para que traten de contener, pero llega un momento que el padre no entra en razón, no puede ver el quilombo y fue a la puerta de la escuela, la escuela 80 de Rafael Castillo. Y ahí se vivió un momento tenso. Te digo porque yo lo vi porque a veces mi vieja me llevaba a la escuela cuando no me podía dejar con nadie. Y la vi a mi vieja discutiendo a los gritos con los padres en una situación de suma violencia a la salida de la escuela. Y ahí también ahora... Suma violencia y aparte donde no estás en igualdad de condiciones, porque al maestro no es que el maestro es superior y se lo respeta. No. No, el maestro está en inferioridad constante frente a los padres. Tal cual. Claro, bueno. No hay una autoridad, porque antes el maestro era la autoridad. ¿Qué era la maestra? La segunda madre. La segunda madre, el colegio, la autoridad. Se le fue quitando de a poquito la autoridad a estos maestros. Y yo insisto, mediante lo que hemos vivido durante tantos años, mediante la sorna constante de lo que veíamos en la tele, en los noticieros, los maestros que eran los problemas, los varadeles, los que hacían la carpa blanca, los que querían plata del gobierno y querían cobrar. Entonces se ha construido una imagen del maestro que es el enemigo. Sí, sí, que es el empleado. No es el aliado para que vos, para que el futuro de tu hijo mejore. Es un enemigo. Entonces esa construcción que se hizo en algún momento de los maestros ha calado hondo en algunas mentes donde les es fácil ponerlos en ese lugar, y no en el de saber, en el de la educación. El de pagarles bien. Bueno, también, obviamente. Eso se viene luchando hace mucho. ¿Por qué llegaron? A todos los que llegaron, porque realmente es un trabajo. Es la educación, es darle importancia a esto. Es como los médicos. Nos tocó ahora una pandemia y los médicos que estaban también con unos sueldos tremendos y haciendo un laburo. Estaban. Estaban. No es que les aumentaron el sueldo. No, no, no. Acá la educación y la salud es lo que mejor se tiene que cobrar. No. Vos sabés que en estos momentos de clases, que es vía Zoom, también se dan situaciones de mala educación y de falta de respeto con respecto de los alumnos a los docentes. En el grupo, que está uno de mis hijos, una docente manda una tarea, ¿no? Y la devolución que tiene de uno de los participantes del grupo, de uno de los alumnos, le dice directamente, yo no la voy a hacer porque lo que usted mandó es una pelotudez. Ah, bueno. A veces le dicen, ni siquiera con ustedes, lo que vos mandaste es una pelotudez. Porque hay como... Es así. A los tutean, a los maestros. Yo no voy a hacer lo que vos mandaste, ¿eh? Es una pelotudez. Es una pelotudez. Es una volumen, yo no lo voy a hacer. Tal cual lo que vos decís. Y que se sume uno, y ahí el bulineado es el maestro, ¿eh? Claro, porque se suman varios. Si se suma uno o dos a ese comportamiento canchero de algún alumno, y el maestro la pasa como el culo. Hay maestros que la pasan como el horno. Sí, como el culo. Que han sido bulineados toda la escuela. ¿Quién no ha hecho eso? Yo era una del... Capaz que estabas en la parte de atrás, boludeando para... O sea, no pensando en joder al maestro en sí, pero termina jodiéndolo. Alguien que no le permitís dar la clase, y el tipo se resigna a darle clases a los dos de adelante. Yo iba a dar clases para los dos, en serio. Los que lo miran, los que lo están mirando. A los dos o tres de adelante, porque tenés que estar todo el tiempo tratando de que se comporte el resto de la clase, y no podés dar clases. Es imposible, por lo menos, es como cuando yo siempre decía a esa profesora de actividades prácticas que teníamos nosotros, que en realidad no le prestaban atención, y dijo, ¿a quién le interesa? Dos o tres, yo me incluyo. Levantamos la mano, y los demás dijo, los voy a probar a todos, pero no molesten. No molesten, para que se venga a buscar los antihomos. Sí, anda, anda. Sí, pero mirá, el esfuerzo que tiene que hacer ese docente para dar clases, ¿no? Che, chicos, el que no le interesa, que se vaya. Claro, el que no le interesa, pero sobre todo en una cosa así, en otras materias no podés hacer eso. No, porque son materias que marcan una cuestión en tu vida, ¿viste? Bueno, en matemáticas, vos sabés que ahora... Matemáticas, historia, geografía... Los resultados de la prueba Aprender del 2019, solo el 28% probó, tuvo un resultado satisfactorio. En matemáticas... ¿Solo cuánto? El 28%. Nada, claro. Beto, si vos te pones a ver... Y aparte, después te das cuenta de que los niveles de matemáticas de las escuelas cada vez empeoraron más. Porque para estudiar matemáticas, o te tienen que encantar, o tenés que prestar mucha atención. O tenés que estar claro, muy atento. Y tenés que estar muy atento a lo que hay ahí, y cuando la joda y el coso no te permite, no te permite... Si no entendiste porque no te da la cabeza, olvídate, no hay forma. Y después cuando pasás a otro grado, y a otro grado, y a otro grado... Y hay cosas que ya no entendiste de base, es como un idioma. O sea, si no dijiste qué es lo que es do, en vez du, en inglés... Du. ¿Qué es lo que es do? Una vez íbamos a... Una amiga chilena, que la amo, fuimos a... Íbamos a una... Ella iba a unas clases que daba otro amigo. Y iba a las clases, iba a las clases de inglés, y en un momento dice que levantó la mano, y después de, no sé, diez clases... ¿Qué es lo que es do? Le dijo. ¿Qué es lo que es do? No, pero... No, 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 es una nota musical, le contestó. Du, es el verbo hacer. ¿Qué es lo que es do? ¿Qué es lo que es do? O sea, cuídate, cuando tú no sabés, te lo ibas preguntando, ¿qué es lo que es do? Andreita estaba estudiando inglés con una compañera, una amiga, una que sabía bastante inglés. Y van al cine, y termina la película, y Andrea, diciendo como, ya sé, dijo, de in. ¿De in? De in. De in. Y la amiga se le rió en la cara. Qué fea. Pero es como decirte, claro, decirte no a nadie. Pero qué bueno que lo contó, porque no se acabó de rir. Porque yo me lo guardo. Claro, tal cual. Mi mamá fue a estudiar inglés y le dijeron... Creo que lo contó la amiga igual. Le dijeron Mina Answer, y dijo, no, es Turce. De verdad, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Que mi mamá se fue a estudiar inglés, duró un mes en el lugar, en la academia donde estudiaba inglés, pero nos vino a contar un día que le dijeron Mina Answer, y le dijo, no, es Turce. Ah, que conteste, que conteste. Bueno, si no saben inglés, chicos, no, no, no podemos... No, 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 Carlos. Disculpenme, ahí me dejan un silencio. Son chistes de elite. Pero no es un chiste, fue verdad. Perdóname, Carlos, perdóname. Y por otro lado pensábamos que eran de los Anderson. Sí, sí. Era un cuento. Yo pensé que la habían cambiado de apellido, por judío, una cosa así, pensé, no sé. Un judío, algo de un cuento judío. Estuvieron bien en hacerte bullying al final. Gracias, chicos. Tal cual. Y otra cosa que te quería decir de la charla del comienzo, que me hizo reír pegarle una primera carcajada de la mañana, que fue cuando el cara te dijo, que vos le dijiste, ¿y cómo está? Y está pelado. No todos los pelados son mala gente. No, no, no. ¿Viste lo que me hizo? No lo dije por mala gente. No quedás pelado por resentido, por... 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 Por bulineador. ¿Viste lo que me hizo? No, quise decir que te iba... Igual el bulineado aprende a ser bulineador. Esa es la bulineada. El bulineado. El bulineado. El pibe que ha sufrido bullying tiene después, como que se lo... Empieza a cobrar en otros pibes. Cuando no sabes por dónde sacarlo, lo sacás de la misma manera. Cuando nunca lo hablaste, cuando nunca hiciste nada con todo eso. Algo hay que hacer, ¿no? Con todas esas... A mí cuando me cambié de colegio, que era chica que tendría nueve, diez años, porque iba a un colegio distinto que mi hermano, y por una facilidad supongo que nos querían mandar al mismo colegio. Entonces, en quinto grado me cambio de escuela. Nueve años. Era la nueva. Entonces, la nueva... Los chicos, ¿qué hacían con la nueva? Me levantaba la pollera. Me levantaba la pollera. ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Ay! ¡Qué feo! Era como la negra. ¡Qué feo! Era claro. Entonces tenía todo el tiempo que bancarme que los pedí. Y no era agradable. No era que me gustaba. Una negra. No la estaba disfrutando. La estaba pasando como el orto. Y cuando veían el color de la bombacha, me lo cantaban. ¡Ah! ¡Ay! Peor. La intimidad. La intimidad. Verde. Clarito. Verde. Clarito. ¡Por Dios! ¡Ay! ¡Qué feo! Y no sé. Yo nunca lo hablé, porque no era de ir a contar. Imagínate si a los siete me había bancado que el cura me metiera la mano en el orto mientras me... Supuestamente yo estaba haciendo la confesión. No era que iba a contarlo inmediatamente. Y no lo conté, pero se ve que los maestros se dieron cuenta porque me sentaban al lado. Entonces peor me odiaban los chicos. Porque era como la... ¿Cómo se llama esto? Cuando sos la acomodada de la maestra. ¡Ah! Y solito se pasó. Creo que con el tiempo... Y bueno, pero por lo menos la maestra te... Se fue incorporando, se fue como incorporando, no sé si yo lo tomé como algo natural, que no creo, porque nunca me gustó. Y después un buen día se terminó. Pero es... Pero a eso estaba porjando la negrita guerrera. Toda la vida. Esto me lo vas a pagar. Hay cosas que... Pero hay cosas, ¿viste? Cuando uno los pone a los pibes en un colchón de rosas, hay cosas que hay que dejar que los pibes puedan resolver. Porque la vida es algo que vas a tener que resolver. Ahora, dejar un nene de seis años solito, que caiga trompadas a otro amigo, porque nunca pudiste resolverlo, es fuerte. Pero también te hace una personalidad, ¿eh? También te hace un poquito que te vas a resolver la vida solo. Y hay lugares donde decís, esto se soluciona, sí, de otra manera, no. Ayer justo estaba mirando el segundo capítulo de Veneno, de la Veneno, cuando era chiquito y cuando estaba en ese pueblo, pero que enfrentaba las cosas, como él diciendo, maricón, le decía maricón, sí. Y cuando empezó a crecer un poco más dijo, y sí, y con mucha honra. Era como enfrentar una situación que si no te distingues... Y total, mi mamá no me va a querer, ¿por qué voy a querer que me quiera el resto? Claro. Del resto, si no me va a querer mi mamá, que no te quiera tu mamá ya es lo peor que te puede pasar. Qué tremendo, no volvamos a hablar hoy de la Veneno, pero nos está aglimando el cerebro. No, pero te toca, te toca el cerebro. Sí, 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 sí. Igual me quedé pensando que los chicos cuando contaron lo de Colón, yo traté de entenderlo, como no lo había visto, dije, ¿qué es que no? Cuéntenla bien, chicos, porque yo lo que traté de recordar de lo que había visto, no de Colón, me fui a la película de Lucrecia Martel, Zama, que me parece una barbaridad hermosa. ¿La viste? La de los conquistadores, Zama o Zama, no sé cómo se llama. O sea, bueno, maravilla. Maravilla que es un poco eso de la colonización y estos hombres que quedan en los fuertes años y años y años entre los indios y que los dejan ahí a morir directamente, que es lo que ustedes contaban un poco de Colón. Yo no la vi, ¿dónde se ve ese documental? Mira, eso se ve en YouTube. Cuando te contaron me dieron ganas, pero no entendí nada. Es extraordinario. Colón, este documental se ve en YouTube, el viaje perdido de Colón. Colón hizo cuatro viajes. Colón, en el primero, es en el que, entre comillas, descubre América, se instala, vuelve a España, hace un segundo viaje, hace un tercer viaje y hace el cuarto viaje, que fue el viaje que no quedó tan registrado y es el viaje del desastre de Colón. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace en ese cuarto viaje? Le pasa todo, le pasa de todo. Primero, lo agarra un huracán, queda varado, naufraga, no recibe auxilio, no... No tiene víveres. No tiene víveres. Él quería encontrar un paso, lo que es el canal de Panamá, podríamos decir, ¿no? O el estrecho de Magallanes. Quería encontrar un paso. Sí, para poder pasar de un océano al otro, el chabón, lo llevan los indios, lo van llevando en Panamá, lo meten en la selva para decirle, del otro lado hay un mar. Y el tipo dice, no, en el medio de la selva no me sirve. Y se vuelve. No encontró nunca ese paso. Jamás. Para eso. Ya cansado. Ya cansado. Cansado y viejo. Claro, por eso, ya cansado. Con su hijo. Con su hijo. Es lo mismo el ímpetu del comienzo que en el final. Negra, te digo viejo porque Colón murió a los 55 años. Sí, bueno. Este viejo para esa edad, pero totalmente enfermo. Con un motín, con intentos de asesinato. Un tipo que después vuelve, muere en la pobreza sin reconocimiento y se lo reconoce después 200 años. Este documental que es maravilloso. Y ahora se le vuelve a sacar el reconocimiento ahora. Y ahora se le vuelve. No, no todos. No, no todos. No todos. Había aventureros también. Que no tenían nada que perder. Tenés que, para ser líder, tenés que ir ahí con mano firme, me parece. Con mano firme. En el medio del mar. Con, no sé, 40 monos que... Claro, un gran navegante también el tipo. El tipo la tenía clara como navegante. En eso confiaban, digamos. Pero a medida que va pasando el tiempo, se le deteriora todo. Mirá, lo dibujan como un extraordinario navegante y un pésimo líder. Horrible. Claro. Entonces lo que provocó eso fue que el tipo lo salvó a sus conocimientos de navegación. Es más, cuando están varados en Jamaica, están totalmente varados meses y meses y meses, años. Están varados. El tipo, por las lecturas... En Jamaica hay ahí, pero más que lindo. Los porros que se abran. Ya existía el porro, todo. El cañamo estaba. Hace una lectura del cielo y hace una lectura del mar y predice un eclipse lunar. Entonces va a los nativos y le dicen, y dice, Dios está enojado con ustedes porque no me dan alimento. Claro, porque hay un momento que le sacan ya, quieren que se vayan, ¿entendés? Tomátela. Porque al principio llegan y está todo bien, le cambian espejitos por cosas importantes, por oro, van a buscar oro. Toda la historia, pero hay un momento que dice, bueno, ya está, ya se vuelven de donde vinieron. Y no, y ven que se quedan, se quedan y le empiezan a sacar los aborígenes ese apoyo. Ya no le llevan morfi, ya no le llevan nada. Nada, entonces él, prediciendo que va a venir el eclipse, lo transforma en algo personal, como que él tiene el conocimiento de que esto va a suceder. Y cuando sucede, los indios se cagan encima y le vuelven a traer otra vez comida y todo. Claro, gracias al conocimiento que tenía de la navegación y de los cielos y el mar. Y a la ignorancia de los demás. Y la ignorancia de los demás. Qué bárbaro, lo voy a mirar, lo voy a mirar. Está buenísimo. Qué bárbaro todo lo que, pero qué loca, hoy la gente, no sé si hace ese tipo de aventuras. No te entras, no le entras, a no ser que sean personales, que tenés tu barquito y querés recorrer el mundo en tu barco. Bueno, no hay aventuras. Pero hay otra tecnología que ayuda a que esa aventura, viste, sea de otra forma. Sí, claro, pero no, digo, el aventurero hoy, ¿cuál sería? El que va a una tierra más indócrita. Y el que va al fondo del mar y el que se mete a ver esas cosas de fondo de mar, los que van al espacio, son como todavía ese tipo de aventurero. Chicos, para dentro de cinco años hay una expedición a Marte. Sí, yo me anoté. Guau, ya ellos van a ser los expediciones. Te podés anotar. Dentro de un par de años vienen las expediciones grosas. Claro. Te podés anotar, yo me anoté ya. Y te mandan un cosito de que pertenecés a los chabones que van a elegir para ir. Vos te das cuenta, Carlos, que ya de chico quieres ir a ser astronauta. Y ahora te anotaste para ir a Marte. Sí. ¿Vos creés que te van a elegir? No, no creo que me elijan. Digo, tenés las condiciones, vos te ves con condiciones. Pero estás grande, estás como un colón grande, ya te van a dejar con Marte. Sí, bueno, por ahí necesitan llevar de todas las edades, no lo sé eso, viste, en el experimento. Pero no, creo que sí. No, vos querías que irías con la guitarra a cantar unas canciones. Sí, aprendí un pancho. Disculpame que te lo diga así, pero no quiero que estés ahí esperando e ilusionado. No, bueno, ofrezco experiencia. Clases de teatro en Marte no creo que se hayan hecho. Pero bueno, puedo hacer cosas. Creo que tengo una vida útil todavía, marciana. Me gusta, no, 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 pero no sé si para ir a Marte. Para Marte. Me gusta la actitud que le metés, que le pones el mismo ímpetu que cuando eras chico y estudiabas para ser astronauta. Es ufólogo. Es que adentro yo sigo de la misma manera, Elizabeth. Lo que está cambiando será fuera mío, pero la adentro yo siento de la misma forma. Ese es el problema, ese es el problema, porque uno piensa que es la misma persona. Hay que sentir distinto. No puedo. Yo me siento... No, yo creo que no se siente distinto. Yo siento igual. Mirá, si vos veo afuera digo no. Yo adentro me siento un niño y si vos pudieras ver la mesa en este momento, yo traje mis muñequitos hoy, ¿viste? Porque los saqué a pasear. ¿Para qué, mi amor? Porque los saqué a... porque siempre están en casa para que miren la esquina y miren para afuera. Elizabeth, te voy a graficar la situación. Está Carlos Sturce sentado en el lugar de Carlos Sturce y puso los muñequitos en fila, algunos mirando para la ventana, otros mirándolo a él y dijo que los trajo a pasear. Es la situación con la que... Podemos tener una foto y mandarla a nuestro grupo. Acá está la casita. Sí, claro. Gracias. Ahí está sacando una foto rica chava. Trajo a sus compañeritos. Yo voy a tratar de terminar con esto. Hoy fue el último día que voy a hacer esto porque me está trayendo problemitas, ¿viste? Porque les hago una casita, los acuesto a dormir y digo no puede ser. Hoy los sacó, hoy los sacó a pasear. Estoy humanizando, humanizo objetos, les doy humanidad a los objetos. Estamos solos, Carlos. ¿Qué trajiste al lado? ¿Qué es lo que tiene? ¿Un mate? Bueno, ese mate que tiene forma de casita, le puse cuarentena arriba, le escribí cuarentena y es donde vive uno de los muñequitos. Ahí lo está entrando a la casa en este momento. Y le puse algodón adentro para que pueda dormir acolchadamente. Una camita de algodón le hizo. Vos no estás bien, Carlos. No, eso dice mi mujer. No, pero está jugando con lo que le pasa. Me parece muy bien porque está jugando con todo. Es como lo llevas al psicólogo. Claro, lo llevas al... Y van juguetes y van jugando. Y van diciendo lo que quieren decir mediante el juego. En vez de infantil, pero no hay edad para... No es peligroso. No es peligroso para los demás. No es peligroso para los demás. Yo que tuve a mi papá que muchos años con un retroceso, digamos, porque se ponen infantiles las personas cuando tienen demencia senil o lo que sea. ¿Qué estás diciendo? Qué fuerte, Elisito. Estás diciendo apelando al juego y vos vas por la demencia senil. Buenísimo lo tuyo. Oh, bullying, bullying. No, no estás hablando de mí. No, no estás hablando de voz alto. No, boludo, te estoy pensando, cuando alguien tiene un retroceso, no es tu caso. Bien. Me estoy hablando de otro tema. No le digas que en barras. No, boludo, no es tu caso. Es que uno le juega. A mí me gusta jugar con el otro. No sé si tu mujer te hace eso, pero que lo haga. Vi una película donde el señor le pasaba lo mismo, pero ya te digo, con demencia senil, no con tu caso, que es nada más jugar. Y la mujer, y él vio que el marido, de años y años, no se daba cuenta de ella que el marido tenía un retroceso que empezaba, porque uno no se da cuenta que el enfermo está enfermo hasta que está avanzado. No te das cuenta de que un enfermo está enfermo. Carlos, no escuches. Hasta que te da la cabeza. Te das cuenta cuando empieza a traer juguetito. Claro. No, la mujer se da cuenta cuando llega de trabajar y el marido había hecho todo en el, en todo el departamento que era divino con piso de madera, en el piso de madera había hecho una pista de autos por toda la casa, que iba por la casa, iba por el baño, iba por la cocina y él, y lo encuentra en cuatro patas jugando con los autos, llevándolos por toda la casa. ¿Y qué está mal? Está muy bien. ¿Y qué hace ella? ¿Qué hace ella? ¿Se pone a jugar con él? Obvio. Muy bien. Se pone a jugar con él. Obvio. Eso es una buena compañera. Hay autos para todo. Eso es una compañera. Por eso te digo, hay un momento donde uno, él tiene que relajarse frente a eso y jugar. Hiciste muy bien en traer los juguetes. Sí. Sí, los tenía que sacar. Yo creo que hoy vamos a jugar todos con vos. Sí. Mañana o cuando vengas traete una carpa. Sí. ¿Para qué? Porque hay que se arme una carpa de indios que él vuelva otra vez como a conquistar. Yo hago eso, chicos. Le digo la verdad, yo armo esas cosas y hago esas cosas, pero no, es porque juego, sigo jugando, no es que tiene que ver con la melancolía. Nada que ver, ¿eh? Bueno, la gente que hace eso lo hace para seguir jugando, no lo hace por la melancolía. Yo sigo jugando. Hay gente que se lo permite cuando algo le chispea en el cerebro. Hay gente que se permite ese juego una vez que algo se desconecta. Y vos no, no, pero sos pelotudos, chicos. Estoy diciendo en serio, vos no necesitas que se te chispee, que se te cambie un cable adentro del cerebro para poder jugar. No. Está buenísimo. Hay que jugar a todas las edades, en todas las edades. Porque ya lo dijo Humberto, juegue. Para el otro es raro igual, ¿viste? Para el otro es raro porque cuando llega me dice, ah, están en ronda hoy, hoy que están jugando en ronditas, bien, los ve puestos. ¿Sabés qué? Mirá qué bueno el consejo de Humberto. Que el otro se cague. Que se cague. Por más que sea tu mujer de toda la vida, que se cague. No es nuestro problema. Cuando los pongo en las plantas a tomar sol, me dice, no puedo regar, ¿no? No, están tomando sol. O sea, ahora no. Todo el día. Ahora no. Todo el día. Pero podemos jugar a que se les viene una inundación. Sí. ¿Por qué no jugamos si se tienen que salvar? Igual tengo que romper con esto porque se empieza a volverse como una exigencia, ¿entendés lo que digo? Hay un momento que digo... ¿Cómo se llamaba el tagamochi? Tagamochi. ¿Te acordás que lo alimentabas? Ah, y tenías que no podías dejarlo porque se moría. Tamagotchi. A mí me dio una, me daba una impresión. Yo dije, no lo voy a hacer porque todavía no tengo la responsabilidad para criarlo así, se me va a morir. La mascota virtual. Había uno, el tamagotchi era todo virtual. Pero había otro que lo habíamos hecho con, que me lo prestó, la que era la mujer de Fito, Romina, no me acuerdo el apellido de la actriz. No, Romina Richi. Richi, Richi. Y ella andaba todo el tiempo en Telefe con un, con este, el Furby se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el muñequito. Y le tenías que dar de comer, acostarlo, pero ella era un muñequito. Sí. Y me lo prestó un tiempo y para mí fue demasiada, demasiada responsabilidad. Te reclamabas y no le dabas de comer. Lo quita vos sola. Lo quita vos sola, Tomás. Yo no puedo. Para mí es mucho. Es como la virgencita que te la dejaban una semana en tu casa, ¿te acordás? Bueno, eso, el catolicismo tiene esa cosa de los muñequitos también, perdón, ¿eh? Es fuerte, Carlos. Bueno, pero ustedes también juegan con esos muñequitos. Los jueguinos, ¿cuáles? Cuando ponemos los santitos. Cuando pones el santito de tal cosa, el santito de tal otra, le hablan a la imagen. La virgen de responsabilidad. La virgen en tu casa. Te dejas la virgen en tu casa. La virgen. ¿Cómo me vas a dejar la virgen en casa? ¿Para qué la dejan? Va de casa en casa para que vos le puedas pedir. Para que te dé, no, para que tu casa le dé luz, qué sé yo, no sé. No, una semana. Si tenés la virgen en tu casa es algo bueno. No podés hacer nada en esa semana. Tenés la virgen en tu casa todo el tiempo. Es un tomagotchi. No cogí en toda la semana.